Ya estamos con la gente del grupo Ecos, acá precisamente en la municipalidad. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, cuéntenme a qué han venido. Bueno, vinimos junto a otros grupos que también participaron de la reunión del miércoles 10 en el Nacional, cuando se hizo una reunión así multisectorial, diría, y ahí se decidió entregar una copia con un pequeño documento de rechazo al proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado, y una serie de puntos dentro de los cuales lo más importante es proteger la ordenanza local y hacer que esa ordenanza local se cumpla. Entonces, bueno, ese documento está acompañado de firmas y adhesiones que trajimos hoy. La campaña recién empieza, sigue, la gente, no hay ningún problema en que siga firmando, pero queríamos hoy ya presentarlo, teniendo en cuenta que también fue presentado un proyecto creo que del Frente para la Victoria, un poco rechazando esta ley. Entonces, alrededor de 400, entre firmas y adhesiones, hay alrededor de 400 que acercamos hoy al Ejecutivo Municipal y a la Secretaría del Consejo Deliberante. Gabriel, a juzgar por el tema, que es bastante grave, deberían haber más firmas, ¿no? Sí, de todas maneras, las firmas que hoy traemos son las de la gente que participó en la primera reunión, que fue bastante numerosa para las reuniones que se hacen en Saladillo. Sí, sí, lo dije, sí. Sí, fue importante. Además de diversas instituciones, ¿no? Y de diversas, sí, por eso decimos que fue una especie multisectorial, ¿no? Bueno, había de muchos sectores y sí, obviamente nosotros creemos que va a haber más gente apoyando, seguro que va a haber más gente, no creo que alguien esté a favor de que lo pulvericen a 10 metros de un barrio o 10 metros de un curso de agua o 10 metros de una escuela rural. Es simplemente empezar a entregar esta firma y después seguiremos, nos pondremos de acuerdo entre todos los sectores y seguiremos en la campaña de juntada de firmas o adhesiones que se hace por internet, digamos. Bueno, nos está acompañando también Nora Moncia. Otro tema, Nora, es que parece que no quiere pasar, o nos han pedido que no pase por la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, no, en realidad yo no estoy al tanto de ese tema. Sí, yo creo que tendría que pasar por la Comisión de Salud, porque es una comisión justamente que es la más afectada, ¿no es cierto?, por este tema. Y además, bueno, lo único que quería acompañar, que nosotros, yo formo parte de la Comisión de Asociados del Banco Credit Coop, y bueno, yo creo que en la medida en que cada institución lo discuta, porque nosotros lo discutimos en la comisión, se logran muchas adhesiones, ¿no? O sea, toda la comisión firmó, gente que ahí es una comisión, digamos, pluri, muy plural, ¿no? Y toda la comisión adhirió, porque yo creo que si se discute, se trabaja en cada una de las organizaciones y en el pueblo en general, toda la gente va a acompañar, ¿no? Bueno, así que esto sigue con más firmas. Sí, sí, la campaña recién empieza, digamos, sigue, seguramente haremos alguna mesa en la plaza, digamos, llamando a la gente a firmar, algún sábado veremos. Y cada institución, por supuesto, como decía Nora, cada institución también tiene planillas, va a seguir sumando firmas, ¿no? Ayer, comisión, Gabriel, ¿les van a dar la 17ª banca? No tengo... ¿Van a solicitarla? Está solicitada, ya ingresó el pedido hace... El 23 de marzo ingresó, junto con el pedido de emergencia ambiental. Tenemos entendido que ayer se trató este tema, nosotros simplemente, un integrante de ECO se acercó justamente a acercarle a la Comisión de Salud, estas firmas también, para que ellos lo supieran, pero después nos retiramos, o sea, no participamos de esas reuniones, que era interna. Escuchamos algunos gritos, digamos, como que había un poco de discusión, nada más, pero no sé qué pasó, sinceramente no sabemos si se aprobó, si no se aprobó el pedido este de emergencia ambiental.